Un grito de revolución pa' mi pueblo Escollo en el camino, piedra en el zapato, polvo obtenido, soy mi auricular contacto Hoy el acto, redacto, ondas doble impacto, juego de palabras Hoy entera revolución, firma en la misión, con solo una visión Enseñarte que se esconde, tras la televisión Enseñarte que se esconde Coge papel y lápiz, aprende que es un sexting, esto se reconoce, dejando el alma aquí Te afecta lo que hago, lo sé que te desmiento Van los que están, el resto con el viento Es rap para el sistema, en contra del sistema Que dice se vende bien, que no de nada suena U-A, 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 alcen las manos los que sienten esto U-A, U-A, un grito de revolución pa' mi pueblo U-ah, u-ah, alcen las manos los que sienten esto U-ah, u-ah, un grito de revolución pa' mi pueblo U-ah, u-ah, herencia funk, jazz, melodía y compás Quieres educarte en el under verás, aprenderás quién es más que un disfraz Barata imagen de disquera, pillo de cámara y flash No es rap de Shakespeare, el MC no es modelo, es conciencia, mensaje Pa' que estrenes el cerebro, vanidad de vanidades, nada nuevo bajo el sol Piraña, que la marea se llevó, inverosímil, escucha, decadente de atención Busca la chispa, el tótem que te brinde inspiración U-ah, 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 alcen las manos los que sienten esto U-ah, u-ah, un grito de revolución pa' mi pueblo U-ah, u-ah, alcen las manos los que sienten esto U-ah, 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 un grito de revolución pa' mi pueblo U-ah, u-ah, sencillo se hace cuando el contenido El vape esto llega si tiene sentido Sentido se nota, nota por nota, oféndese la pizgota Por rota la tinta que brota, nada destila Baja el impulso, sigue la fila, inunda el micro con información Aquí nadie quiere tu movilación U-ah, 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 alusivos ¡Gracias!